La muerte de Don Diego A mi hijo, a los dos chamos que estaban ahí Se robó la cava fuerte y se llevó el maletín Así de sencillo Y no me atrae la idea de estar involucrado en este crimen ¿Tú sabías que el pañito es mamo? Ey, yo no tuve nada que ver Por cierto, ¿y papi? Necesito 20 mil dólares Hace lo que pase, protejas este maletín ¿Qué tiene ese maletín? Ese hermoso No entiendo Pero si de verdad no entiendo Si no cuento la verdad Me van a raspar ¿Quién mató a mi jefe? ¿Dónde está el puto maletín? Y mucho malandro en la calle Pasa celular, pasa cartera Oye, mira los ojos, Tom No eres malo, pues ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo! Matar cansa Eso es todo Gracias por ver el video.